La tía de la víctima informó sobre el atraco violento que sufrió su sobrina en el municipio de Mayrana, de la comunidad Valle Abajo, donde recibió tres impactos de bala en el cuerpo, dos en la espalda y uno en la mano. Ella sigue con el mismo diagnóstico de ayer, todavía estamos esperando su evolución. Bueno, sabemos que hay una persona aprendida, pero ese es el autor material, ¿no? Pero todavía queremos saber también sobre el autor intelectual, ¿no? Eso es lo que tengo así, no tengo un informe así completo, ¿no? La verdad que ella no tiene enemigos, una chica profesional, jovencita, ¿no? No, al menos nunca han tenido problemas, ni ella ni sus padres siempre han sido personas de bien en Mayrana, todo el mundo los conoce. ¿Has dicho algo después del robo, tal vez, para complementar la investigación? Bueno, ella lo único que no lo podía ni describir, incluso al atracador, porque estaba con una máscara. No sabía de quién se trata, nada, nada. O sea, no, encima que estaba, como dicen, por el impacto de bala, estaba, hizo desmayar, todo eso, ¿no? Entonces, no, ella solamente vio a uno, a un asaltante. Yo le pido a la autoridad, al comandante, al señor ministro, y también le quiero agradecerle al señor ministro por todo, todo su, el operativo que ha desplegado para la búsqueda de los culpables, ¿no? Que se esclarezca, ¿no? Que sea con nombre y apellido, que caiga quien caiga, pero que no haya, como dicen, que no estén ocultando, tal vez, alguna información. Eso le pido, por favor. ¡Gracias por ver el video!